Nosotros estamos cumpliendo la orden de la Corte Suprema en el sentido de dar continuidad al servicio judicial, aun cuando sea con la dotación mínima. En ese sentido, nosotros el día 17 de marzo se reunió al Pleno esta Corte y ahí estableció y estipuló el tomar la temperatura a todo quien ingrese al edificio. Y este termómetro llegó ayer en la tarde, es un termómetro infrarrojo, y empezó hoy día en la mañana a usarse. Yo misma fui objeto de la toma de temperatura. Prohibió el ingreso de todo público que no tenga que ver con causas que se pueden ver en la Corte. Esto es, en materia penal, todo aquello que diga relación con la libertad de las personas, en materia de familia, las medidas de protección urgentes, por ejemplo, los alimentos provisorios, que no se encuentren otorgados a la usuaria, y también las causas de violencia intrafamiliar y de interrupción de embarazo. Esos también se ven en familia. Y en materia civil se podría decir que está todo el personal trabajando, por la información que tengo, a través de teletrabajo.